Volvemos con la información al ámbito nacional y nos vamos directamente a escuchar las palabras del presidente de la nación, Alberto Fernández, que le toma juramento a Agustín Rossi, el nuevo jefe de gabinete que reemplaza a Juan Manzur. Lo escuchamos. Comercio internacional y culto. A continuación, el señor escribano general de gobierno de la nación, Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 15 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 17.15 horas, yo, el escribano general del gobierno de la nación, me constituyo en el museo del bicentenario de la casa de gobierno, donde se encuentra el señor presidente de la nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta el ingeniero Agustín Oscar Rossi, designado jefe de gabinete de ministros por decreto número 79 del día de la fecha, a quien el señor presidente de la nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la constitución nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución de la nación argentina, en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la nación y al señor jefe de gabinete de ministros, nombrado quienes firman ante mí, doy fe. Presidente de la nación, procede a hacer efectivo el acto de toma de juramento. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Primero gracias a todos y todas por estar acá. Veo a todos y a todas. Dirigentes políticos, dirigentes gremiales, ministros. Me voy a pedir un permiso antes de iniciar esta ceremonia. Miren, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Son, para mí, muy importantes. La veo a mi querida Estela en primera fila. Pero también veo a un querido amigo, que fue el presidente de la Cámara Federal, que juzgó a los jefes de las juntas militares. Carlos Arrañán, sos bienvenido. Sos muy bienvenido. Me quería dar este permiso porque son 40 años de democracia y hay dos personas emblemáticas en esta democracia y que tuvieron que ver con ese momento. Mi querida Estela, mi querido Carlos. Gracias a los dos por estar aquí. Vamos a recibir a un amigo que nunca se ha ido, porque siempre estuvo cerca. Mi querido Agustín Rossi. Antes de hablar de Agustín, quiero decirles que tengo una profunda gratitud que públicamente quiero manifestar con el querido Juan Manzur. Juan, que es un amigo de siempre, a quien lo acompañamos en sus días de candidato a gobernador de Tucumán. Vino en un momento muy difícil para nosotros, un momento complicado para nuestro gobierno. Le puso el pecho a las balas y nos ayudó como pocos. Y te quiero dar públicamente las gracias. De corazón, gracias. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien y ayudaste mucho. Ahora te vuelven a llevar los tucumanos para allá y van a poder disfrutar de todo lo que sos. Un gran dirigente, una gran persona, un inolvidable amigo. Gracias, Juan, de vuelta. Lo segundo es darle otra vez la bienvenida al gabinete, ya en condición de jefe de ministros, al querido Agustín. Con Agustín tenemos una amistad de muchos años. Siempre digo yo que cuando empezamos con Néstor a caminar, y éramos muy poquitos, éramos muy poquitos en serio. Un día vino Jorge Arguello y me dijo, Che, en Rosario hay un concejal que puede jugar con nosotros y que puede ayudarnos. ¿Quién es Agustín Rossi? Vamos a conocerlo. Desde entonces cultivamos esa amistad con Agustín. Cuando muy poquitos éramos, Agustín era nuestro hombre en Santa Fe. Sabe Agustín todo lo que lo quiero, todo lo que lo aprecio, todo lo que lo valoro. Y en virtud de todos sus valores, en virtud del compromiso que siempre ha tenido políticamente, sé también, además, que es alguien que, como yo, valora mucho la unidad de nuestro espacio y va a trabajar junto a mí para preservar esa unidad. Estoy muy contento de que estés pegado a mi despacho otra vez. Sos muy bienvenido, Agustín. Y ahora vamos a... Ahora que me di todos los gustos que me tenía que dar, en los 40 años de democracia, recibiéndolos, a todos mi gratitud, mi gratitud eterna, querido Juan. Cuento contigo como siempre, querido Agustín. Bien, pasamos al rigorismo formal. Ingeniero Agustín Oscar Rossi, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Se procede a continuación al acto de firma del acta correspondiente. Firma, en primer lugar, el recientemente designado jefe de gabinete de ministros Carlos Agustín Rossi. Seguidamente lo hace el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Y nos vemos con la Vic Negra en honor a Néstor. Finalmente lo hace el señor escribano general de gobierno, Carlos Víctor Gaitán. Señoras y señores, y de esta manera damos por finalizado el presente acto de jura del flamante jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. A todos, muchas gracias por su presencia, que tengan una excelente jornada y hasta siempre.